La Consellería de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino iniciarán próximamente las obras del nuevo centro de visitantes del Parque Natural de la Sierra Calderona con el fin de mejorar la atención a las personas que se acercan a este espacio protegido. Según ha informado el presidente del parque, Rafael Calvo, durante la celebración de la Junta Rectora que tuvo lugar el pasado miércoles en el Ayuntamiento de Seborbe. Para el año 2011 en el que estamos, el proyecto base medomático es la construcción de un centro para los visitantes, un centro de interpretación que se va a hacer en Náqueda y que ese centro de interpretación lo que se pretende es de alguna forma visualizar lo que el parque tiene, que los colegios, las personas que tengan que ir al parque antes conozcan lo que van a ver y las normas que les tienen que guiar para mantener un respeto con todo el ecosistema. Destacar que el nuevo centro de visitantes del Parque Natural de la Sierra Calderona contará con una inversión de 620.000 euros por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Se ubicarán junto a las antiguas escuelas infantiles de Náqueda cedidas por el Ayuntamiento para la construcción del centro de visitantes. Este edificio de los años 50, cuyo interior se rehabilitará para albergar los nuevos usos, contará en su planta baja con una sala expositiva con información y paneles explicativos sobre la biodiversidad, historia, rutas y valores ambientales y paisajísticos del Parque Natural. En esta sala podrán celebrarse a sí mismos reuniones y conferencias. Además, el bajo del edificio albergará una sala de audiovisuales en la que se proyectarán vídeos sobre la realidad de la Sierra Calderona. En la planta superior del nuevo centro de visitantes se ubicará la oficina técnica y una sala para organizar trabajos y reuniones. Cabe destacar, además, que todo el edificio estará adaptado a las necesidades de las personas discapacitadas. El presidente de la Junta Rectora, Rafael Calvo, también destacó el esfuerzo inversor en promoción y trabajos de investigación en el Parque Natural y, sobre todo, los proyectos singulares que desarrollan la Consellería de Medio Ambiente y la Caixa. En la actualidad se han finalizado la repoblación de 87 hectáreas de monte en la Sierra Calderona, donde se han plantado 13.000 ejemplares de pino carrasco, encina, acebuche, madronio y algarrobo. La actuación ha contado con una inversión de 176.000 euros a cargo de la Caixa. Rafael Calvo informó que la inversión prevista en el Parque Natural de la Sierra Calderona para el año 2011 asciende a 3 millones de euros, cuya mayor parte se destinará a la conservación y mantenimiento del espacio natural, incluido el plan de vigilancia contra incendios, el mantenimiento de caminos y las ayudas forestales, entre otras actuaciones. Al mismo tiempo, Calvo se despidió, ya que después de elecciones se tiene que constituir la nueva Junta Gestora. La realidad es que, bueno, pues todo se aprobó por unanimidad. En este momento, los 14 ayuntamientos que estamos involucrados en el Parque, más las instituciones privadas y públicas que pertenece a la Junta Rectora, se entendió y se apoyó la gestión y el presupuesto que el año que viene tiene que... Bueno, el año que viene, que es el 2011, tiene que prevancer. Por lo tanto, bueno, vamos a ver el score de elecciones, la composición que queda de la Junta Rectora y realmente, bueno, pues si el que les habla continúa de presidente del parque o realmente, pues se nombra otra persona que a lo mejor, bueno, pues pueda analizar otras funciones de otro diferente ayuntamiento. Por todo ello, como presidente del parque, pues me despedí, en el sentido de que, bueno, pues sobre todo con la cabeza alta de haber llevado el parque a una situación de colocarlo dentro de los primeros parques de la comunidad argentina.